Quería aprovechar vuestra presencia para salir al paso a una serie de comentarios que se ha hecho durante esta última semana por parte de las formaciones políticas de la oposición. En primer lugar, queremos destacar, nos ha parecido bastante sorprendente las críticas de coalición por Merilla porque destinemos 7 millones de euros a formación. Y están criticando que destinemos 7 millones de euros a formación, pese a que tenemos más del 80% de nuestros jóvenes que no están debidamente formados, más del 80% de nuestros jóvenes que no tienen ni siquiera la educación secundaria obligatoria. Evidentemente, esto es un problema muy grave, es un problema estructural de la ciudad de Merilla al que hay que darle solución y lo estamos haciendo desde el Partido Popular. Pero parece ser que esto a coalición por Merilla no le gusta, no le gusta. Igualmente, también está criticando que los cursos que se imparten, que se van a impartir desde Promesa, sean cursos becados. Y esto nos parece una soberana barbaridad, nos parece alucinante que Coalición por Merilla entre a criticar una cuestión tan productiva y tan beneficiosa para los jóvenes como es que estos cursos sean becados. Por qué un partido que presume de defender políticas sociales, por qué critica que nosotros les demos las mejores oportunidades posibles a los jóvenes, por qué critican que destinemos 7 millones de euros a formación, por qué critican que los cursos que se realizan desde Promesa sean cursos becados. Esto es parte de las incoherencias de CPM, parte de sus incoherencias y un sinsentido total, una política de sinsentido total. Ante estas medidas que son eminentemente positivas para los jóvenes, y qué duda cabe para las propias familias de los jóvenes, ellos se encuentran, como he dicho, sumidos en la incoherencia, en contradicciones garrafales, porque no están de acuerdo con que se destinen estos 7 millones de euros en formación, no están de acuerdo con que se bequen los cursos y, en definitiva, no están de acuerdo con que ofrezcamos cursos de gran calidad para los jóvenes. Cursos con vocación de formar a los jóvenes y facilitar su incorporación al mercado laboral con unas bases fundamentales. No están de acuerdo con eso. Pero, en cambio, cuando gobernaba el Partido Socialista y nos discriminó presupuestariamente, cuando gobernaba el Partido Socialista y no puso un solo ladrillo en Melilla, cuando nos trajo el peor contrato marítimo, cuando triplicó las tasas de desempleo, no dijo nada, no tuvo nada que criticar. Y ahora viene a criticar al Partido Popular porque estamos haciendo las cosas bien. En definitiva, es criticar en espiral y es criticar por criticar. También nos están acusando de desarrollar políticas electoralistas. Pero lo cierto aquí es que no hemos parado de desarrollar iniciativas y de llevar a cabo acciones desde todas las áreas posibles. No hemos parado. Y ya no solo en estos últimos cuatro años, sino en los últimos 14 años, más de 14 años, que lleva al frente Juan José Imbroda en el Partido Popular. Y es un hecho incuestionable, es un hecho incuestionable la mejora sustancial de la ciudad de Melilla y que se ha embellecido notablemente. Y esto, le pese a quien le pese, le gusta o no le gusta a la oposición, que no le gusta, es un hecho incuestionable. La mejora y el embellecimiento que ha experimentado la ciudad gracias a las políticas de Juan José Imbroda. A ellos les gustaría que no invirtiéramos en formación, que no invirtiéramos en becas, que no invirtiéramos en cursos, que no invirtiéramos en infraestructuras, que no invirtiéramos en transportes, que no hiciéramos nada. Que, en definitiva, no mejoráramos el proyecto de ciudad de Melilla que tenemos para los merillenses. Pero, por desgracia para ello, por desgracia para la oposición, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Por otro lado, CPM y el Partido Socialista siguen empecinados en defender los intereses de Motril. Y si no están defendiendo los intereses de Motril, están defendiendo los intereses de la compañía naviera Armas. Pero, en todo caso, lo que aquí es evidente y lo que se evidencia con esta actitud es que, para la oposición, cualquier interés es más digno de defensa, cualquiera, ya sea el de Motril o el de Armas, que el de los propios melillenses. Y esto es lamentable. Esto es muy lamentable, porque si les importara lo más mínimo Melilla, si les importara lo más mínimo los melillenses, estarían verdaderamente indignados ante esta nueva paralización del contrato marítimo, que, a fin de cuentas, se traduce en un grave perjuicio para Melilla. Pero, lejos de estar indignados, están más bien satisfechos. Y esto denota que el único partido aquí que está velando y que está defendiendo los intereses de Melilla es el Partido Popular. Y esta actitud de la oposición, de llevarla a contra y de criticar, porque son políticas que se desarrollan por el Partido Popular, simplemente les coloca en contra de la ciudadanía. Por ir contra el Partido Popular, están yendo contra los ciudadanos. Y esto es absurdo e inadmisible. Siguen también anclados en la demagogia. Siguen anclados en la demagogia porque siguen insistiendo en la inclusión de la línea Melilla-Motril en el contrato marítimo. Esto, por cuestiones legales, no es posible, no es realizable, puesto que esta línea ha estado funcionando durante más de tres años con una compañía privada, en este caso Armas. Y ha estado funcionando muy bien, ha estado funcionando bastante bien. Con lo cual, no cabe en modo alguno la intervención pública. Esta línea no puede ser declarada línea de servicio público, como sí pasa en el caso de Málaga y Almería. Por tanto, ¿nosotros qué queremos? Queremos el mejor contrato para los melillenses, queremos los mejores buques, queremos las mejores prestaciones. Pero dentro del marco legal y dentro de lo que es realmente posible. Todo lo demás es demagogia, como lo que está haciendo la oposición. ¿Queremos que desaparezca la línea de armas? Evidentemente no. Evidentemente no, no tenemos ningún interés. Ya lo dijo nuestro presidente. Cuantas más líneas operen en Melilla, mucho mejor para la ciudad y mucho mejor para los melillenses. Pero, como digo, nuestra actuación debe centrarse y debe encaminarse dentro del marco legal y de lo que sí se puede hacer. Y lo que podemos hacer en el contrato marítimo son las líneas de Málaga y las líneas de Almería. Quizá la oposición sí debería plantearse ante este trabajo sin parangón que están haciendo de defensa de los intereses de Motril. Quizá deberían plantearse muy seriamente trasladarse a este municipio. Porque contrasta enormemente esta defensa que hacen de los intereses de Motril con la ausencia de defensa que muestran ante los intereses de los melillenses. Por tanto, deberían de plantearse seriamente trasladarse a Motril.